Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Andoesa de mesagrafica.cl y hoy día tengo la voz rasposa, porque el fin de semana perdí la voz. Así que les pido disculpas desde ya, pero se tienen que acostumbrar porque así voy a sonar todo el capítulo, que va a ser como entre 15 y 20 minutos de podcast. De nuevo vamos a ofrecer un podcast en YouTube con imágenes y hoy día voy a conversar con Sebastián y la Vaca. Él es ilustrador y vamos a conversar con él, no de su obra en particular, pero sí de una experiencia que tuvo hace muy poco, una experiencia que yo encuentro increíble. Es una residencia para ilustradores que la Fundación Mar Adentro organizó ilustradores chilenos y extranjeros, tanto en Pucón como en Chiloé. y que fue con la intención de llevar la ilustración, el arte, la cultura a estas localidades con el fin también de ayudar y promocionar la conservación del medio ambiente y de especies o de la naturaleza en general. Yo creo que Sebastián lo va a explicar mejor que yo. Sebastián, hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos, mucho gusto, mucho gusto. Gracias por invitarme. Muchas, muchas, muchas gracias por invitarme. Me siento muy afortunado de estar acá. Oh, bacán. Muchas gracias a ti por participar. Oye, cuéntanos de esto, cuéntanos de esa experiencia, cuéntanos cómo fue. Guau, como tú dices, fue una experiencia. Yo no me esperaba nada de lo que viví y no tan solo fue una experiencia a secas, sino que fue de esas experiencias que de verdad te cambian la vida. Guau. Bueno, a principios de este año, a mediados de este año, nos contactó Fundación Maradentro a una serie de ilustradores para pedirnos nuestro portafolio y ellos poder hacer una selección de cuatro ilustradores chilenos y cuatro ilustradores de los países nórdicos. ¿Por qué los países nórdicos? Porque la idea era juntar sensibilidades o puntos de vista desde los dos hemisferios y ponerlos a trabajar juntos. De los pueblos opuestos. De los pueblos opuestos del mundo. Claro. Entonces ellos hicieron alianzas con las embajadas de estos países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia, y se aventuraron a hacer este experimento. Ellos siempre lo consideraron como un experimento. Fundación Maradentro es una fundación que se dedica a hacer cruces entre arte, ciencia y educación y que están muy preocupados por la conservación del medioambiente. Esa es una de sus áreas de trabajo más importantes. Pero esta residencia creo que es la primera que ellos hacen y siempre ellos lo sintieron como una aventura, como un experimento. porque nunca nos pidieron un resultado. La idea de la residencia no era ir a estos lugares Pucón y Chiloé a producir una obra, a terminar con un libro cada uno, a terminar con una serie de ilustraciones de un tema en particular. La idea de ellos era poner en contacto a científicos que trabajen en conservación, artistas, ilustradores en este caso, y las comunidades locales. Entonces, ese triángulo tomó varias formas. Por ejemplo, nos llevaron a lugares de interés de conservación, como por ejemplo humedales, ciertas áreas de conservación. Y también nos hicieron estar en contacto con figuras importantes de la comunidad, como por ejemplo, tuve el agrado y la fortuna de conocer a uno de mis héroes de infancia, Renato Cáceres. Tuve la oportunidad de conocer a gente que está haciendo rescate del patrimonio cultural de Chiloé y también tuvimos la oportunidad como equipo de trabajo de trabajar con profesores y directores de escuelas locales en Chiloé y con sus alumnos, con niños, finalmente con la comunidad en su totalidad, porque una de las actividades fue en la Plaza de Castro y fue una actividad abierta a todo el mundo. Entonces, fue maravilloso todo y fue uno de los últimos días. Entonces, todo lo que nosotros pudimos recoger de este trabajo con científicos, con historiadores, con conservadores de la cultura chilota, después pudimos traducir todo eso a unos talleres con la comunidad, a los que llegaron gente de edad, mamás, papás, niños, llegaron hermanos juntos, había gente que no sabía qué es lo que pasaba y se integró. Y se sumaban. Yo quiero que hagamos como una pausa para que los auditores puedan realmente hacerse a la idea de que esto es increíble, ¿cachabes? Así como que se les sienta la idea de lo que acabas de decir y esto es increíble. Yo lo encuentro una idea genial. Felicitaciones, Fundación Mar Adentro, por organizar tan increíble actividad y felicitaciones a ustedes como los ilustradores también que llevaron su trabajo a las comunidades, ¿cachabes? Como con un fin tan noble, tan bonito al final. ¿Cuántos días fueron? Fueron nueve, diez días en total. Ya, diez días en total. Y tú fuiste a Chiloé. Yo estuve en Chiloé. Tú fuiste al grupo que estuvo en Chiloé. Correcto. Que eran cuatro personas. Así es. Y las otras cuatro personas, o sea, cuatro ilustradores, quiero decir. Dos chilenos y dos extranjeros que fueron a Chiloé y el otro grupo fue a Pucón. Correcto, cuatro ilustradores también, dos chilenos y dos extranjeros a Pucón. Éramos más de cuatro personas, como tú bien dices, éramos cuatro ilustradores, pero además estábamos con dos personas de la fundación, más un científico. Y en nuestro caso en Chiloé fue Iván Díaz, que es un científico de la Universidad Austral, que se dedica a hacer estudios sobre la copa de los árboles. Ese es como su foco de estudio, pero es un hombre que sabe muchísimo, que tiene un conocimiento. Yo le decía a él, es como el conocimiento de los abuelitos en una persona, porque, de hecho, la gente de allá lo conoce cuarenta y tanto. No sé, puedo estar metiendo las patas. No, pero, no, bueno. ¿Y la gente la conoce como? A él lo conocen como el hombre pájaro, porque es una persona que tiene la capacidad, por ejemplo, de comunicarse con las aves emitiendo su sonido. O sea, es una persona que tiene un conocimiento ancestral y que está haciendo clases en universidades, y que está haciendo una labor fundamental, así, increíble para revalorizar el trabajo de los estudiantes, una persona que está súper conectada a los jóvenes. O sea, yo me topé con pura gente hermosa, 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 hermosa. Y esa fue una de las cosas que hizo también, que esta fue una experiencia que me cambió la vida. La fundación tuvo el buen ojo de escoger, no sé si fue el azar, fue la gente, fue su buen ojo de que la gente que estábamos conviviendo ahí en Chiloé, que es de lo que yo te puedo hablar, mi experiencia, nos hicimos tan cercanos en tan poco tiempo, nos agarramos tanto, tanto, tanto cariño, y no por el hecho de que fuera como un reality, de estar viviendo todo el día juntos, sino porque teníamos sensibilidades, puntos de vista, intereses compartidos muy fuertes, y al segundo día ya no habíamos dado cuenta de eso, que estábamos hablando en el mismo idioma, que es a que hablábamos una mezcla de inglés, seco y español. Pero cuando nos poníamos a pintar, cuando nos poníamos a dibujar, o sea, era un lenguaje aparte y era universal. Oye, ¿y la idea era como llevarlos a distintos lugares y que ustedes tuvieran el tiempo suficiente para poder observar y dibujar? Correcto, correcto. O sea, la actividad aparte de los talleres me refiero. Claro, la fundación se encargó de hacer eso, de entregarnos información por una parte. Por ejemplo, estuvimos con otro de los científicos con los que compartimos, un experto en aves migratorias, en aves en general, en Chiloé, de una organización que se llama SECPAN, y él nos llevó a un avistamiento de aves en un humedal en Chiloé. Y luego de eso, claro, él nos enseña, nos muestra el lugar, nos presta sus equipos, nos presta binoculares, nos presta telescopios de campo, nos enseña, nos entrega el conocimiento, y luego nos dan tiempo para dibujar. Qué mejor que eso, para nosotros. Y lo rico es que la fundación no quiso que fueran ilustradores científicos o ilustradores botánicos por lo mismo, para que pudiéramos traducir lo que nosotros estábamos adquiriendo a través de nuestros sentidos a un lenguaje nuevo. Hacerlo pasar por esta máquina imaginaria de la cabeza y del corazón, trabajando junto y producir unas obras nuevas. Entonces, muchas veces sí, ilustrábamos lo que estábamos viendo, pero sin la constricción de tener que estar siendo precisos científicamente. Perfecto. Sino que teníamos la libertad de poder jugar, jugar sobre lo que estábamos viendo, ocupar nuestros sentidos, procesarlos y jugar. Y como ustedes quisiéramos. Como nosotros quisiéramos, y sin un fin. Entonces, era muy libre. Lo que a veces puede ser preocupante, tener mucha libertad puede ser preocupante, porque no sabes qué hacer. Pero sí, la fundación nos dio ciertas directrices para el trabajo que nos sirvieron mucho. Y que fueron unas guías súper amigables para nosotros. Ellos nos dijeron, vamos a ir con humildad y con cariño. Buenísimo. De todas maneras, ustedes no tenían como instrucciones estrictas de lo que tenían que hacer. No. Ustedes iban a jugar. Pero de todas maneras, ¿sabían que tenían el fin o que tenían el proyecto finalmente de hacer un libro? Porque van a sacar un libro de esta experiencia. Sí, pero, y eso fue otra cosa rica también, que sabemos que todo va a quedar registrado. Había un equipo audiovisual registrando también todo el proceso. Se tomaron fotos durante el proceso y va a salir un libro editado el próximo año. Pero no va a ser un libro que recoja solamente nuestras ilustraciones. Porque lo que importa, y que es lo que va a rescatar el libro, es la experiencia de compartir arte, ciencia y la comunidad. Perfecto. ¿Y qué texto va a tener? ¿Va a tener entrevista? ¿Va a tener...? Yo aún lo desconozco. Me imagino que va a ser un texto más bien descriptivo sobre la actividad. Desconozco el material que va a tener, la verdad. No, 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 no he entrado en eso. No que le hayan dicho a ustedes, después los vamos a entrevistar. No, no, no. Sí, nos hicieron entrevistas, pero audiovisuales. Ah, ya. ¿La Fundación? Sí, sí. La Fundación llevó a un equipo audiovisual con el que trabaja y ellos nos entrevistaron sobre qué estábamos sintiendo. Y puede que se ocupe material de eso en texto. La verdad, yo lo desconozco. Ya. Pero... Pero, sí, independiente del libro, de cómo se va a hacer, independiente de todo, como que yo creo que la experiencia lo vale mucho más. Es que fue una experiencia valería. Sí, sí. Y no solo para nosotros, eso es lo que yo encuentro más importante. No fue como que estábamos recibiendo este regalo y lo llevamos para la casa. ¿Cómo fue la reacción del público, de las personas que tomaron los talleres, de las personas que se sumaron a las actividades? Fue increíble. Imagínate que un día que teníamos el taller con profesores de enseñanza básica principalmente, fue un día viernes en la tarde, después del horario de clase. ¿Tú sabes lo que significa convocar a alguien fuera de su horario de trabajo? El día viernes nadie quiere ir a hacer nada. Nadie quiere ir a hacer nada. Está chato. Pero estos profes tienen una garra increíble. Hay algunos que son profes unidocentes. Hay veces en que un profesor tiene que hacer más de una materia o que tiene que encargarse de más de un curso. Porque si lo ves un lugar, por ejemplo, había profesores que venían de escuelitas de islas del archipiélago. ¿Cómo exclusivamente eso? Exclusivamente a este taller. Un viernes en la tarde. Un viernes en la tarde. Y poniéndole una garra y un interés, estaban todos súper metidos. Y lo rico fue que estos profesores quedaron con la sensación de que todo el material que nosotros estábamos transmitiéndoles lo podían aplicar en sus salas de clase. Entonces nosotros en los talleres nos encargamos de transmitir el conocimiento que nosotros habíamos adquirido desde los científicos y también nuevas modalidades de plantearse frente a la creatividad. Entonces hacíamos talleres súper libres de creatividad. Y esas herramientas ellos sentían que las podían transmitir. Porque, por ejemplo, había un taller donde les entregábamos ciertos nombres de aves, por ejemplo. Y había muchos profesores que no conocían las aves, siendo que eran aves nativas. Y aves de Chiloé. Pero ellos no estaban en contacto porque a veces la información no fluye para todos lados de la misma forma. Entonces entraron a conocer esa información en ese taller. Entonces estaban aprendiendo cosas nuevas sobre su propia identidad local. y aparte de eso se estaban cargando de herramientas nuevas y nosotros estábamos también cargándonos de compartir, colaborar y de darte cuenta de que lo que estás haciendo sí tiene sentido. Que eso es una de las cosas más importantes con las que yo me fui. Buenísimo. Tú me contabas también que se generó como un lazo muy fuerte entre los ilustradores, entre los que participaron ahí. Sí, resulta que tú puedes imaginarte que entre Finlandia y Chile hay una distancia enorme. Pero de repente te pones a dibujar o a hablar sobre colores o a mirar un árbol con alguien que puede venir del otro lado del mundo y te das cuenta de que son inmensamente cercanos. De que las fronteras son una invención que no tiene ningún sentido cuando tenés arte de por medio. Pasa así con la música, pasa así con la ilustración, con el arte. Yo no hago distinciones entre arte y ilustración. Los libros de arte y los libros de ilustración están en la misma estantería de mi biblioteca. No hago esa separación porque siento que es parte de lo mismo. Son formas distintas de ver el mundo. Pero es lo mismo. Y te das cuenta que hay un lenguaje. Que hay una sensibilidad más que un lenguaje hay una sensibilidad, una forma de ver el mundo que puedes compartir. Y de repente te das cuenta que te gusta la misma música que alguien que puede vivir en Suecia o en Finlandia. Que te gustan los mismos materiales que puedes pintar de la misma forma. Y sobre todo que te maravilles de la misma forma frente a un árbol de 300 años. Bueno, te he quedado frente a un árbol de 300 años aunque estés sin tus lápices en la mano, sin tu croquera en la mano, vas a sentir esa impresión, seas de China, seas de Chile, de Haití, de Finlandia, de Rusia. O sea, si estás conectado con tus emociones, vas a sentir. Que la raja. Que la raja. Yo lo encuentro increíble. Yo de verdad, de verdad por eso quería conversar contigo y grabar este podcast porque poder transmitir eso, poder transmitir como la experiencia de alguien que lo vivió, de una actividad tan bonita, que junta tantas cosas, arte, ciencia, medio ambiente, conservación y educación también. Educación como para las comunidades, para comunidades que creo yo, que vengo de la región, de la novena región, que no están tan ligadas como a la cultura o como que no se hacen este tipo de cosas como tan seguido como debería ser. Y eso fue algo que se me olvidaba mencionar. También tuvimos la oportunidad de compartir con ilustradores chilotes y artistas locales y te das cuenta de que hay una invisibilización porque Santiago siempre es la guinda de la torta. Claro. Pero hay una cantidad de artistas increíbles que están haciendo cosas, que están haciendo talleres, que están enseñando a niños. Yo conocí a muchos artistas chilotes que están haciendo una labor impresionante. Compartí harto con uno de ellos, Rafael Lara, que es un grabador chilote sequísimo, un maestro en lo que hace y es muy abierto a compartir su conocimiento. Nosotros, este taller que hicimos en la Plaza Castro lo hicimos nosotros, pero también estaban estos otros ilustradores chilotes. Entonces la gente estaba conociendo artistas de su propio pueblo y compartiendo con ellos y aprendiendo de ellos. Entonces él les estaba enseñando a grabar en madera. Por ejemplo, llegaron unos niños de dos años a grabar en madera con él y estaban descubriendo algo que jamás habían visto por alguien que era su vecino. Claro. Ese tipo de cosas se pueden dar y podéis cambiarle la vida a un niño solo dejándolo tomar una gubia y tallar sobre la madera. De todas maneras. Puede ser algo completamente significativo para ellos. De todas maneras. Oye, yo quería terminar diciendo los nombres de los ilustradores que participaron, tanto en Chiloé como en Pucón. Acá estoy viendo la página de Fundación Maradentro y dice los ilustradores fueron Daniela William, José Tomás Olivos, tú, se has tenido la vaca, y Matías Prado. Esos eran los cuatro chilenos. Y ellos convivieron con sus pares Bjorn, Ruhn, Lier, de Noruega. Lo dije pésimo, me imagino, pero está en la página. Le vamos a preguntar cómo pronunciamos su nombre. Katrine Clante de Dinamarca, Siri Ahmed Baxton. Ahí te puedo ayudar un poco yo. Oh, ya. Siri Ahmed Baxton de Suecia y Linda Bondestam de Finlandia. Te hubiera dejado que lo dijeras tú. Sí, eso. Así que pueden buscarlo en... Y son personas maravillosas. En redes sociales, porque yo creo que igual va a estar la descripción abajo. O sea, los nombres de estas personas, de estos ilustradores, abajo en la descripción del video. Y eso. Muchas gracias Sebastián. Te vas a ti. Gracias a Mesa Gráfica. Oye, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? Tu sobras. Ahora, lo que me he dado cuenta que más funciona es Instagram. Así que te voy a pasar el link de mi Instagram. Porque tiene esa onda de que podés compartir y tener feedback instantáneo de la gente. No tanto así como una página web. Yo ahora me estoy volviendo cada vez más fanático de Instagram. Estoy compartiendo todo mi trabajo por ahí. Pero es tu nombre, ¿no? Sí, seba.ilavaca. Ah, perfecto. Ya. Perfecto. Y ustedes nos pueden seguir a nosotros en Mesa Gráfica en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué otra más? ¿Dónde está? Bueno, YouTube, por supuesto. Esto es un video de YouTube. Y se pueden suscribir a este canal. Pueden dejar todos los comentarios más abajo de esta conversación. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la experiencia de Sebastián? Y me despido. Muchas gracias, Sebastián. Te pasaste. Gracias a ti, Carlos. Gracias por la invitación. Lo he pasado muy bien. Qué bueno. Me ha hecho pasar una tarde encantada. Qué bacán. Muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos y escuchamos en otro video o podcast o lo que sea esto. Chau. Chau.